Hoy me he contado, señor Diego, de experiencia y sabiduría Que el que hable de amor, no será de jugar con el sentimiento que voy Y yo jugué, por eso hoy en día me arrepiento Pero cuando lo siento que a veces quisiera volver a hacer Y ese mismo señor fracasó cuando joven por inesvento Le brindaron amor, pero se confundió y siguió su camino En un árbol de cierre conoció a una mujer y le dio cariño Olvidó que al ayer quieren doce de su vida, triste quedó Y uno perdiendo su tiempo con otra que no vale la pena abandonar la más buena Que sufre, que es fiel y sincera Y no dejaré mi vida, no te cambiaré por nadie No te dejaré mi vida, no te cambiaré por nadie Y uno perdiendo su tiempo con otra que no vale la pena abandonar la más buena Que sufre, que es fiel y sincera Claro que, de que valen, valen No hay ninguna mujer que no valga la pena Todas valen la pena, lo que pasa es que hay una que sale más cara Claro más, como decía mi papá ¡Que vivan las mujeres! Voy un camino hacia el mar, a tirar mis errores para salvarme Porque quiero evitar que me vaya a pasar algo parecido Muchas gracias mi viejo por sus consejos que son tan lindos Y poder olvidar sin volver a engañar un buen corazón ¡Ay, qué bonito es llegar y poder encontrar lo que se ha dejado! ¡Ay, qué bonito es llegar y poder encontrar lo que se ha dejado! ¡Ay, qué bonito es llegar! 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 ¡Yo soy Johana! ¡Yo no traigo! Yo no traigo, que no vale la pena Abandoned la más buena Que sufre, que es fiel y sincera ¡No te dejaré mi vida! ¡No te la viva, no 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 te la viva, por nadie negra! ¡Ay, qué bonito es llegar! ¡Y ahí no traigo, que no vale la pena! ¡Hijo, que vivan las mujeres! Unos perdiendo su tiempo, son otras que no valen la pena Abandonar la vergüenza, alguien que sufre de fiel y sincera No te dejaré mi vida, no te cambiaré por nadie No te dejaré mi vida, no te dejaré por nadie Y no te dejaré mi vida, no te cambiaré por nadie Unos perdiendo su tiempo, son otras que no valen la pena Abandonar la vergüenza, alguien que sufre de fiel y sincera Compadre, Lidardo García Lidardo García, ejemplo de fundación ¡Gracias!